Lectura del profeta Jeremías Palabras que recibió Jeremías del Señor Así dice el Señor Dios de Israel, Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque así dice el Señor, Tu fractura es incurable, Tu herida está enconada, No hay remedio para tu llaga, No hay medicinas que te cierren la herida, Tus amigos te olvidaron, Ya no te buscan, Porque te alcanzó el golpe enemigo, Un cruel escarmiento, Por el número de tus crímenes, Por la muchedumbre de tus pecados, ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable, Por el número de tus crímenes, Por la muchedumbre de tus pecados, Te he tratado así, Así dice el Señor, Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, Me compasederé de sus moradas, Sobre sus ruinas será construida la ciudad, Su palacio se asentará en su puesto, De ellas saldrán alabanzas y gritos de alegría, Los multiplicaré y no disminuirán, Los honraré y no serán despreciados, Serán sus hijos como en otro tiempo, La asamblea será estable en mi presencia, Castigaré a sus opresores, Saldrá de ella un príncipe, Su señor saldrá de en medio de ella, Me le acercaré y se llegará a mí, Pues ¿Quién si no se atrevería a acercarse a mí, Oráculo del Señor? El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria, El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria, Los gentiles temerán tu nombre, Los reyes del mundo tu gloria, Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca su gloria, Y se vuelva la súplica de los indefensos, Y no desprecie sus peticiones, El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria, Que de esto escrito para generación futura, Y el pueblo que será creado alabará al Señor, Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, Desde el cielo se ha fijado en la tierra, Para escuchar los gemidos de los cautivos, Y librar los condenados a muerte, El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria, Los hijos de tus siervos vivirán seguros, Su linaje durará en tu presencia, Para anunciar en Sion el nombre del Señor, Y su alabanza en Jerusalén, Cuando se reúna unánimes los pueblos y los reyes Para dar culto al Señor, El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria, Aleluya, 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 Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús hizo a los discípulos entrar en un barco. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla. Mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos viéndolo andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven, Pedro. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, Realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar apenas les reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron curados. La primera lectura del profeta Jeremías proviene de un punto trágico, clave en la historia de Judá. Jeremías, en la época que estaba escribiendo, probablemente no escribiéndolo, pero dictándolo a su secretario, Oruj, Mariah, cuando está dictando esto a Barujo, Jeremías está cautivo. En el patio de los guardias, es alrededor del año 588, un año antes que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Vemos aquí que él había estado predicando condena y destrucción, una y otra vez, pero algo había cambiado. Y el Señor le dio permiso para que ofreciera un oráculo con más esperanza. Y eso sucedió cuando uno de sus parientes, Hanamev, vino y le dijo, tengo un terreno en Efrem y si quieres, tienes el derecho de comprarlo porque eres pariente mío. Así que Jeremías lo compró. Esto no fue una buena compra. Si ustedes creen que comprar una casa justo antes de la recesión fue una mala inversión, deberían haber visto Jeremías porque él estaba comprando un terreno en donde el ejército babilonio estaba acampando, estaban acampados ahí, no podía usarlo. Así como los bancos no pueden usar su dinero hoy en día. Así que él estaba en problemas. Pero igualmente, de todas maneras lo compra porque el Señor le da permiso de hacerlo con la idea de empezar a ofrecer esperanza. Cuando el ejército babilonio que estaba rodeando la ciudad ya estaban ahí un par de años acampados, él recibe una palabra de esperanza de que es bueno empezar a comprar tierra. Bueno, seguro la consiguió barato, pero la otra razón es que al final estos invasores babilonios habían de ser removidos y le iba a ser posible usar esas tierras. Así que ese es un acto de esperanza tremendo en lo que se trataba de una esperanza sin esperanza y una situación que iba a empeorar. En esta parte del comienzo, en especial los versículos 12 al 15 que son parte de la lectura de hoy, esta es una de las primeras partes de ese oráculo en donde el Señor está explicando que esto no es un castigo accidental, no es algo que no es una de esas cosas que simplemente pasan en la historia, que hay una invasión y ahí queda todo, no. Dice no hay remedio para tu llaga, no hay medicinas que te cierren la herida. Está ofreciendo un reporte médico de que esta es una herida incurable por causa de su pecado. Y luego dice tus amigos te olvidaron, ya no te buscan porque te alcanzó el golpe enemigo. Esto es algo que no se puede deshacer. Y había profetas en la época de Jeremías que estaban diciendo no, sigan, más adelante tendremos éxito, podremos vencer a los babilonios. Estaban pensando, se estaban acordando de los días de Isaías cuando los asirios se marcharon súbitamente y estaban prediciendo otro milagro como ese. Pero Jeremías estaba diciendo no. En aquel entonces por supuesto teníamos al rey en Jezequías que era un buen rey y ahora tenemos a un rey que no es un buen rey. Así que como resultado van a morir. Esa ciudad va a ser destruida, los palacios van a ser quemados, el rey no va a sufrir. De hecho, así fue más o menos un año después de esto, así fue. El rey perdió a todos sus hijos, su hijo fue ejecutado y le quitaron los ojos. efectivamente era una herida incurable porque no se puede nunca reparar la muerte de un hijo y hubo otro tipo de heridas que también sufrieron. Él dice tus amigos te olvidaron y no te buscarán. Se refiere a los dioses paganos. La palabra Baal significa esposo al igual que amo, al igual que el nombre del Dios. así que por eso Baal Zabub significa señor de las moscas. Se burlaban de él, Baal Zabub era el nombre de él. El nombre del príncipe era Baal Saúl, pero se burlaban de él y le decían Baal Zabub que significa señor de las moscas. Y se le refierían a él con ese aspecto de ser esposo y amo. Y como resultado dirían ya no te buscarán. De todas maneras no son dioses de verdad. No hay ningún otro dios más que el dios único. De hecho cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida bajo ese nivel hay muchos ídolos que fueron encontrados dioses masculinos y femeninos y estos dioses estaban siendo alabados. No solamente Jeremías es el único que estaba diciendo esto. Hay evidencia que fue descubierta por los arqueólogos en ese estrato de destrucción. Así que tus amigos te olvidaron y no te buscan porque gritar por tu herida. Tú ya eres incurable por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. Te he tratado así. Así que si este tipo de castigo es uno que se realiza por los pecados del mundo y en este caso los pecados de Judá específicamente. Se esperaba más de ellos. Tenían los mandamientos. Tenían la alianza. Había una alianza con David, rey de Israel, de Judá en aquella época. Y la familia davídica tenía esa alianza que era una alianza incondicional. pero los pecados fueron tan severos que la herida fue incurable. Uno mira, uno examina la historia y uno puede ver donde muchas sociedades se enfocan en vivir de una manera pecaminosa y terminan destruyéndose a sí mismas. hay tanta destrucción, hubo tanta destrucción de parte de las políticas soviéticas en la Unión Soviética. Ellos se arruinaron su propio medio ambiente y no hicieron nada para corregirlo porque estaban entregándose a una carrera armamentista para conquistar el mundo capitalista y se arruinaron a sí mismos y desde aquel entonces su solución no fue arrepentirse, su solución de hecho fue relaciones sexuales sin medida y alcoholismo. Desde 1990 la expectativa de vida en lo que ahora es Rusia ha bajado de 65 a 55. es increíble y es por causa del comportamiento no pobreza que haya sido impuesta desde arriba sino sus propios comportamientos las están destruyendo a sí mismos y su población se está destruyendo a sí misma. Abortan al 65% de sus bebés 65% de los bebés concebidos mueren en el vientre así que no es raro que su población esté disminuyendo a la tasa de un millón cada año. No hay sobrepoblación sino al todo lo contrario un declive general de la cultura. Las culturas son capaces de hacer esto a sí mismas por causa de sus propios comportamientos pecaminosos y nunca se nos debe ocurrir que eso es algo que los rusos únicamente se lo merezcan eso aplica a cualquier sociedad incluyendo la nuestra propia. si no nos arrepentimos una destrucción incurable puede descender sobre nosotros tan fácilmente como descendió sobre el imperio romano el imperio de Napoleón el imperio soviético y todo otro gran poder que haya existido pero que no es capaz de mantener virtud dentro de su sociedad es la virtud lo que hace falta para que la sociedad se pueda seguir manteniendo y por eso es que no podemos depender del estado o de cualquier otra persona el estado soviético no pudo depender de su propio estado tiene que depender de Dios y de la alabanza nosotros vivimos en una época en donde hay un ateísmo agresivo que está tratando de alejarnos de Dios pensando que Dios es el problema mientras que en realidad miramos la historia del mundo y en especial no la historia del mundo hetero pero basta con mirar la historia del siglo XX en donde vemos que el ateísmo los ateos son autodestructores como Hitler Stalin Mao Zedong Wal-Phot esta es la autodestrucción que el Señor quiere prevenir así que el profeta Jeremías está previniendo con palabras fuertes a pesar de mencionar de que esta destrucción es incurable y que la enfermedad es incurable por causa de que ellos no querían cambiar incluso cuando tuvieron un poquito de alivio de parte de los babilonios que realizaron esos pecados así que su destrucción era inevitable sin embargo a pesar de eso el Señor los ama a pesar de sus pecados Él no quiere su destrucción Él no desea su destrucción así como los ateos representan a Dios los ateos representan a Dios como los niñitos de dos años cuando sus padres vienen y los reprenden por alguna travesura que ya han hecho los ateos son como niñitos de dos años que lloran y se quejan no me quieren te odio es una actitud muy tonta no se dan cuenta de que es Dios quien los ama en medio de todo esto a pesar de todo ello ofrece la promesa de que va a restaurar las tiendas de Jacob se compadecerá de sus moradas sobre su huina será reconstruida la ciudad esta es una de las cosas que el Papa Benedicto recalcó en su libro El Espíritu de la Liturgia ¿por qué recibieron la tierra? ¿por qué se la quitaron? ¿por qué fue restaurada? porque la tierra existe para que ellos puedan dar alabanza hay un solo lugar en el mundo entero donde Israel puede ofrecer sacrificio y es Jerusalén en el templo y aquí les está prometiendo que no solamente les haría restaurada esa tierra ese no es el propósito de hecho el profeta Moldecai tendría que venir más adelante para dejárselos en claro más adelante eso no es la meta la meta era restaurar Dios dice yo he de restaurar la raíz de los hombres y de ahí saldrán cantos de alabanza el propósito de la restauración de la tierra es la adoración de Dios ¿por qué? ¿por qué Dios acaso es un egotista? no estamos hablando igual que los ateos los ateos tratan de representar a Dios como si fuera negotista pero no cuando lavamos algo bello y hermoso nos vuelve mejores personas cuando nos encontramos ante el gran cañón y nos asombramos ante la belleza del paisaje nos convertimos en mejores personas por haberlo visitado por eso tanta gente va a visitar ese lugar de vacaciones o cuando la gente se va de vacaciones al océano o a las montañas o el gran cañón vamos a lugares maravillosos y nos sentimos llenos de asombro cuán mejor sería si estuviésemos parados ante la fuente de todo lo bueno y esa es la meta de la restauración poder alabar a Dios para poder sentirnos restaurados para poder ser restaurados para poder mejorar nuestras almas así como dijo la Virgen mi alma crece ante el Señor ¿por qué? dice eso porque se ha dado cuenta de su bondad y su persona como fuente de consuelo y por eso es que proclamamos nuestra fe al hacer eso nos convertimos en mejores personas así que esto va este va a ser el resultado porque como él dice no los haré pocos sino muchos yo he de glorificarlos la asamblea será estable en mi presencia castigaré a sus opresores y si saldrá de ella un príncipe su Señor saldrá de en medio de ella el Señor quiere restaurarnos esa es la grandeza del Señor el Señor a veces no nos damos prestamos mucha atención a este pasaje del Evangelio pero cuando el Señor camina sobre el agua primero que nada los israelitas consideraban el agua como un lugar en donde vivían los demonios no les gustaba el agua les gustaba estar en tierra sí tenían pescadores y tenían dos flotillas de pesca los fenicios eran mejores les gustaba más el agua pero los israelitas no eran tan buenos navegantes por eso es que pensaban que se trataba de un fantasma de un espíritu maligno que venía a hacerles daño por eso es que tuvieron miedo pero el segundo aspecto lo entendemos por el Antiguo Testamento en el libro de Job capítulo 9 y en Job 38 y en el Salmo 77 esos tres textos los tres muestran que el Señor Dios camina sobre el agua en todo el Antiguo Testamento nadie más lo hace sino Dios nadie más camina sobre el agua él aplasta las olas como dice Job 9 y cuando hace una pregunta retórica a Job le pregunta ¿alguna vez has caminado sobre el agua? y su respuesta retórica es no y en el Salmo 37 cuando dice caminas sobre el agua y sus huellas no quedaron marcadas en el mar esos tres textos hablan acerca de que Dios caminó sobre el agua y nadie más ha hecho eso así que cuando finalmente regresan al bote eso es exactamente lo que ellos reclaman dicen verdaderamente eres hijo de Dios se dan cuenta que como él caminó sobre el agua él es hijo de Dios y ese acto de fe hace que sean personas mejores se empiezan a preguntar a sí mismos ¿quién es este? cuando Jesús multiplica los peces y los panes también se preguntaron lo mismo ¿quién es este? y la respuesta se vuelve cuando San Pedro pregunta más adelante en el capítulo 16 eres el hijo de Dios se acercan cada vez más a la respuesta correcta acerca de de quién es Jesús al entender la respuesta de que verdaderamente Jesús es hijo de Dios ellos van a convertirse en mejores personas van a recibir más coraje van a recibir más sabiduría van a recibir más conocimiento así como el Señor quiere que ocurra porque esa vocación de fe es precisamente lo que hace que seamos personas mejores y este llamado también aplica para nosotros que seamos y este llamado